y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un dominicano correo! ¡Un dominicano correo! ¡Un dominicano correo! Me gusta el R, voy a un castillo de campo Sí Había un 3 o 4 o 5 veces con él Ya se conocen, ya son compañeros y ya por razón se estaban saludando y ririéndose Sí, tremendo corredor De un principio sabía yo que era el que me iba a dar Es que no se lo va a matar Yo también, yo ya sabía Sí, ojalá Si se pone la piel y viene desde el programa que va conmigo me va a dar, yo decir Es un muchacho de corazón Aquí, la competencia es muy bien pero la comida y como que la organización me quedó un poquito peligroso Lo que fue Lo que fue de Singapur en Beijing es mundial en solidario en Corea Corea Sí Y aquí El público El público Yo iba corriendo Yo iba corriendo y yo mi cama corría y no moría y el público Yo Un, dos, yo No voy a perder el mundial bien pero la universidad la voy a matar Y me lo propuse y aquí estoy en la universidad y me gané Vuelve El público El público Whhh Es un momento Cada momento hay que vivir, papá. ¿Por qué? Porque ese momento es único. Y tú no sabes cuándo tú volveré a vivir tu momento. Y este momento va a quedar tramado de historia. ¿Entiendes? Siempre hay que vivir, papá. Este es el último.